¿Cómo te fue dibujando tu trazado? La invitación me hizo reflexionar sobre cosas, pero sentí como que el momento de bajarlo de un trazado me iba a venir después. Está ahí por hacerse. ¿Qué recuerdos de tu infancia te acompañan? Siempre me gustó estudiar, me gustó aprender, los amigos, las amigas. Me encantaba en verdad ir a la escuela, me divertía mucho. ¿Dónde aprendiste el amor por la naturaleza? Siento que el contacto con la naturaleza es lo que más me ayuda a centrarme, es donde me siento más viva. Seguís siendo la defensora de las causas perdidas, ¿no? Sí, sigo siendo. En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. ¿Cómo desear lo que no se conoce? ¿Cómo arriesgar la vida sin un plan? ¿Cómo se viaja sin ver? Trazados es un podcast de Escaramuza. Hace poco leí un fragmento cuyo autor no recuerdo, que hablando de los ojos decía que si bien estos sirven para ver, también sirven para llorar. Eso me hizo pensar en el momento en que los ojos se humedecen y el párpado se retrae. En el momento en que nublada por la angustia la vida me muestra que lo que antes creía, pensaba o sentía, ya no va más. En ese momento, en pleno trance, los ojos blandos de lágrimas construyen una nueva óptica y ahí, es ahí donde comienza la transformación. Mercedes es una nomad, es un aprendiz innata. Es una mujer que la vida la ha desafiado de muchas maneras y una y otra vez aceptó el desafío. Si pensamos en el tránsito, parafraseando a Sara Ahmed, Mercedes dedica su vida a reorientar el flujo, las reglas, los hábitos y la energía. Pero como buena aprendiz de esta nueva era, no lo haces jamás en soledad. Bienvenida. Muchas gracias. Mercedes, ¿cómo te fue dibujando tu trazado? Bueno, la verdad que no logré bajarlo porque en estos casos soy como de procesos lentos. Las cosas me llevan, me van, a ver, se van como asentando, las voy pensando, las voy sintiendo y después en un momento como que cristalizan y ahí es donde logro bajarlas. Bueno, acaso todavía no me llegó ese momento y creo que me va a venir después, sino lo que fue la invitación me hizo reflexionar sobre cosas. Pero sentí como que el momento de bajarlo de un trazado me iba a venir después. Entonces, está ahí por hacerse. Bien, en construcción entonces. En construcción total. ¿Qué recuerdos de tu infancia te acompañan? Yo soy una persona que tengo como poca memoria, en verdad. Y hay momentos que confundo si lo que me acuerdo es porque lo vi en una fotografía o porque me lo acuerdo. Pero no, hay muchas cosas que las recuerdo, pero lo que más recuerdo son las cosas que sentí. Por ejemplo, me acuerdo cuando había fallecido mi tío abuelo porque vivía en Salto y todo el mundo se había ido y mi hermano más chico y yo nos habíamos quedado en casa. Y entonces nos habíamos escondido atrás de un sillón a llorar, por ejemplo. También me acuerdo jugando a los autitos con mis hermanos y mis hermanas en el jardín. Nosotros éramos cinco y siempre inventábamos cosas. Entonces, tengo muchos recuerdos en eso de inventar juegos, de ver maneras de pasar el tiempo, digamos. Entonces era tipo si andábamos todos en bicicleta y armábamos caminos y las atábamos. O si queríamos hacer representaciones, inventábamos historias para representar y después invitábamos a nuestros padres a que nos vinieran a ver y a mi tía y a mi tío y yo qué sé, a toda la familia. Y esos son los recuerdos que tengo. Y después de la escuela tengo uno en especial que siempre me acuerdo que fue que hicimos un germinador en cinco años. Y lo que me acuerdo fue porque no me lo llevé a casa y tenía miedo que se quedara muerto en la escuela. ¿Te acordás del miedo? Del miedo del germinador. ¿Cómo fue tu pasaje por la escuela? Ah, fue, yo qué sé, fue lindo. A mí siempre me gustó la... siempre me gustó estudiar, me gustó aprender, me gustan mucho los amigos, las amigas. Entonces, me encantaba en verdad ir a la escuela, me divertía mucho. Tuve un momento que mi hermano, el más chico, yo soy la cuarta, él es el quinto, y cuando volvíamos de la escuela juntos, bueno, al cruzarlo atropelló una moto. Y está, en verdad fue grave. Quedó, lo tuvieron que operar, lo tuvieron que hacer dos operaciones en el cerebro. Pero, éramos chicos, yo creo que yo estaba en cuarto de escuela y él en tercero. Y bueno, tal, es lo que recuerdo que, bueno, que quedé internado meses, ¿no? Y que yo siempre me iba después de la escuela a visitarlo. Y que las enfermeras ya sabían que iba, entonces me dejaban un bascolego, algo para tomar, dónde poder hacer los deberes. Y en el del liceo, ¿recordás? ¿Tenés recuerdos? Sí, sí, muchísimos. Fue la época de la dictadura, ¿no? Yo cursé como que toda mi escolaridad, digamos, del primaria y secundaria con la dictadura. Y eso influenciaba también muchas cosas, ¿no? Que el cuidado del pelo, cómo llevabas el pelo, cómo tenías la ropa, lo que se decía, lo que no se podía decir. En el lugar que yo iba, dentro de todo teníamos bastante libertad. Pero uno de los recuerdos más grandes que tengo es cuando el, si todavía en todavía la dictadura, cuando el papá de un amigo nuestro salió, que estaba preso, y lo fue a buscar al liceo. Y cómo festejamos todos, esos son de los recuerdos más grandes que tengo. ¡Belleza! ¿Qué música escuchabas? Ah, de todo. Siempre fue muy del rock and roll. Pero en esa época escuchaba mucho también su generis, que los fui a ver cuando estuvieron acá. ¿En qué año? Y en el año, a ver, creo que fue en el año 80. Habíamos terminado cuarto de liceo. Y fue el día que nos entregaron el carné y nos fuimos de ahí todos para el Francini, que era donde estaban, que iban a tocar, y que estaban, también como todavía era dictadura, me acuerdo que estábamos haciendo las colas y venían los militares con los caballos que te apretaban contra la pared. Y que había muchos compañeros que habían quedado repetidores, igual, no fuimos todos igual para el concierto. Ah, divertirse. Divino, sí, sí. ¿Sabés que hoy, antes de arrancarte, conté que estaba preparando la entrevista? Una de las canciones que me vinieron a la mente, además de unos fragmentos que leímos antes, fue Inconsciente Colectivo. Ah, mira. Y que me dijiste eso, dije, guau. Ya. Porque para los que no saben, con Mercedes tenemos unas sincronías bastante particulares. Ya los contaremos. Sí. Entonces me decías que te gustabas visiones y que eras rockera. Yo creo que lo rockera todavía se nota. Sí, sigo siendo. Esas ganas de romper todo. Es parte de tus formas de ir en contra. ¿Ya desde ese momento sentías eso adentro tuyo? Sí. Mi madre me decía, son las defensoras de las causas perdidas. Nunca te quedás sin una, o sea, siempre tenés una explicación para todo. Nunca aceptás un sí o un no, siempre tenés que dar una explicación más y preguntar más. Creo que también fui educada en eso de tener un espíritu muy crítico frente a las cosas. Las injusticias siempre me pusieron como loca, inevitable. Sea cual fuera la injusticia, siempre me hizo pararme y decir algo. Nunca me pude quedar callada frente a eso, qué sé yo, no sé. Y también mucho de desafiar como el status quo, ¿no? Porque muchas veces, muchas cosas, bueno, es porque son así. ¿Y por qué son así? ¿Quién dijo que son así? Mostrame dónde está esa verdad absoluta que tiene que ser así. ¿Y por qué le hacemos caso? Claro. ¿Y por qué tenemos que hacerlas así? Claro. Y bueno, porque se hacen así. ¿Por qué se hacen? ¿Quién dijo que se hacen así? Mostrame la piedra donde está grabado, viste. ¿Quién dijo? Entonces, sí. Creo que... Seguís siendo la defensora de las causas perdidas, ¿no? Sí. Ya no están tan perdidas. No. Algunas las alcanzaste. Bueno, no sé, pero siempre se va avanzando, creo. Es una inquietud. Soy inquieta, soy curiosa, soy, qué sé yo. Y no me conformo, pero no quiere decir que quiero más. Porque en verdad, por suerte, soy bastante austera para ese tipo de cosas. Hoy hablabas de tus padres. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era ingeniero, ingeniero industrial. Él siempre nos contaba, por eso me parece maravilloso, que cuando era chico, ¿no? A él le gustaba desarmar todo para ver cómo funcionaban las cosas. Y entonces, cuando era el cumpleaños, la madre, él la agarraba y decía, mamá, ya jugué con los juguetes, ahora los puedo desarmar. Y a mí tengo que ver cómo eran más allá. Y mamá, no, mamá, era mamá de casa. O sea, era mamá, nos crió a nosotros cinco. Papá trabajaba muchísimo, vivía de su profesión. Y bueno, después sí, empezó en un momento, porque era muy buena cocinera y muy buena repostera, cuando ya empezamos a ser un poco más grandes, y hubo un momento medio difícil ahí económico en la familia, ella empezó a hacer comida para afuera. Empezó a alquilar la casa para hacer fiestas infantiles. Fue como de las primeras casas que se alquiló para hacer fiestas infantiles, porque era una casa grande con un jardín enorme. Y todos desde la familia trabajábamos así. Yo animaba la fiesta con mis hermanos, hacía la torta, decoraba las tortas, qué sé yo. Cuando hablas, vos muchas veces hablas de regenerar, usas mucho esa palabra, que en realidad no es una palabra que usemos demasiado las personas. El vocabulario habla de las personas, habla de las palabras que yo uso para referirme a una cosa o a una persona, habla mucho de mí. ¿Qué te pasa con esa palabra? Y bueno, lo que pasa es que creo que hay muchas, como humanidad, nos hemos organizado de una manera, y estamos viviendo de una manera, en la cual estamos dañando muchísimo cosas, como ser los diferentes ecosistemas, los campos sociales, los tejidos sociales. Como que cada vez hay más inequidad. Si bien hemos mejorado en muchas otras cosas, a veces te pones a comparar con la edad media, pero quiero decir, no, en esta era en la que estamos viviendo. Entonces, eso de regenerar es como, es que tenemos que volver a crear cosas que destruimos para poder seguir sustentando la vida. Lo que es en el campo social, hay muchas cosas que hay que directamente empezar a tejer. No solamente regenerarlas, pero si no porque ya hace mucho tiempo que las vivimos dejando de, las hemos segregado, las hemos dejado, las hemos eliminado, las hemos ignorado, las hemos excluido. ¿Dónde aprendiste el amor por la naturaleza? ¿Recordás como experiencias? Bueno, me hablaste del germinador, no es un recuerdo tan grato, pero sí había un vínculo ahí. Pero, ¿recordás referentes a alguien, algo, alguna experiencia donde decís, ah, esto? Y nada, creo que el amor de la naturaleza es también de mi familia. Como en eso que te decía que vivíamos en una casa grande porque éramos muchos, tenía un jardín lindo, a mamá le encantaban las plantas, cuidaba mucho. Siempre fuimos mucho de la playa y del mar, darle mucha prioridad a eso y yo lo seguí construyendo. No sé, es un poco como que siento que en el contacto con la naturaleza es lo que más, por ejemplo, nada, lo que más me ayuda a centrarme, es donde me siento más viva. Este verano, por ejemplo, logré una cosa preciosa, estaba encantada, que con eso de que me gusta el mar, no es que me guste ir nadar y nadar rápido, no, 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 me gustaba fluir con el mar. Nado, sí, pero nado abajo, arriba. Ser parte del mar. Ser parte del mar, subo, bajo, y ahora logro flotar prácticamente parada, o sentada. Y apenas muevo un poquito la cabeza si tengo que moverme para un lado al otro. Es como levitar. Sí, y es divino, porque entonces estás como volando. Entonces, claro, me había pasado mucho tiempo con contacto en el mar haciendo eso. Llegué a Montevideo y al poco tiempo me di cuenta que estaba como re loca, en verdad. Entonces salía a caminar y a todo, a ver cómo lograba ese, de nuevo, ese balance, ese equilibrio, porque eso se transmite en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en todos lados. Y en mi casa, yo qué sé, mis hermanos, uno de mis hermanos era muy amante del campo, qué sé yo. Esas cosas como que van, bueno, varios de mis hermanos, muy amantes del campo. ¿Cuántos hermanos? Tres varones y dos mujeres. Tres varones y dos mujeres. Bueno, yo soy una de las dos mujeres, no, éramos cinco. Un montón. Vivíamos además con mi padre, mi madre, mi tía, mi abuela y mi tía abuela. Entonces éramos diez personas fijas viviendo. Y eso me parece alucinante. Toda una comunidad. Claro, toda una comunidad. Y mi abuela y mi tía abuela estaban como medias perdidas en el tiempo. Y nosotros crecimos con eso. Y todo bien. Era parte de nuestra vida. Yo no tengo por lo menos un recuerdo de haberlo visto como una tragedia. Por lo pronto yo nunca lo viví así. Y bueno, al contrario, creo que eso me dio mucha riqueza, siento. La diversidad, el vivir en comunidad, el estar acompañado. Sí, una casa abierta. Los amigos que me encuentro ahora siempre me dicen, ay, sí, tu casa. Me acuerdo de las fiestas que hacían. Ay, lo que íbamos a estudiar. Ay, siempre estaba lleno de gente. De cualquiera de mis hermanos y de mi hermana, ¿viste? Amigos estudiando, haciendo cosas, guitarreadas, lo que fuera. Y en ese sentido, bueno, la comunidad, la diversidad de gente y la diversidad que es parte de tu vida. Sí. Desde ese momento. Bueno, eso que te conté de mi abuela y mi tía abuela, creo que también en eso de intergeneracional, ¿no? Y que aprendés mucho. De ahí, la zarzuela. Que eso lo charlamos bastantes veces. Que en realidad, yo lo descubrí contigo. Fue como, las veces que me encontré a charlar con Mercedes, me encontré con una mirada sobre algunas cosas que no me encuentro en muchas personas, pero además tienen que ver con la mirada intergeneracional, que me aportan otras cosas. Entonces, en ese momento, me empecé a replantear como esto de, ¿por qué no tengo amigas de otras edades, no? ¿Por qué yo tengo que llevarme solo con gente que tiene mi edad? Está bonita. A mí me encanta eso de gente de diferentes edades. Ahora también con gente joven y con gente de todas las generaciones. Como que todos tienen... Bueno, me parece alucinante, riquísimo. Y bueno, y después mis dos hermanos mayores, diabéticos, dependientes de insulina, que se les despertó más en la adolescencia, digamos, que fue raro porque no teníamos ningún antecedente familiar y fue uno que pasó muy mal, mi hermano, el segundo, digamos, que en verdad falleció joven de un coma diabético con dos nenes chiquitos, que eso fue un momento de esos momentos de mucho movimiento de todo, de cuestionarte todo en la vida. Y mi hermano mayor, también diabético, eso tiene mucho que ver en muchas cosas de la rutina, ¿no? Y también la cantidad de azúcar en la sangre tiene que ver con tus estados de ánimo. Entonces, viste, hay toda una cosa ahí. Y bueno, y mi hermano menor, con una discapacidad psicosocial, que en su momento ni siquiera sabía qué era, ¿no? Entonces, había algo como que era, entre comillas, me gusta decirlo, distinto. Claro, raro. Sí, raro, fuera de lo normal, todo entre comillas. Este, y que bueno, que de a poco se fue viendo y se fueron probando, yo qué sé, diferentes cosas. Y poniéndole palabras a eso. Ahí va. ¿Qué es esto que nos pasa? Ahí va. Y que también nos incluye, y es parte de la vida que tenemos, y tenemos que contemplarlo, y repensar las formas que hacemos, porque eso también pasa, ¿no? Es como nosotros venimos funcionando de una manera y nos aparece un problema que resulta que no es un problema, sino es una manera distinta de ser, o de hacer, o yo qué sé, o de pensar, y eso nos desorganiza y tenemos que adaptarnos. Y esa es tu práctica diaria. Mercedes, estudiaste arquitectura, después de arquitectura, ¿qué hiciste? ¿Te fuiste a viajar? ¿Hiciste viajar a arquitectura? Claro que sí. ¿Cómo fue eso? ¿Tienes algún recuerdo ahí como importante para vos? Sí. No sé, nunca te pregunté eso. Ah, no, bueno. Hice de todo, además, te aviso, porque hice un año de dibujo y pintura en la UTU, hice un año de licenciatura en física, hice algo de psicología infantil, fui haciendo de todo. Pero hice arquitectura y viajé. No, el viaje fue clave en mi vida, porque, en verdad, durante el viaje fue donde conocí más a Fede, no éramos pareja, y volví con mi hija más grande, en la panza. Espectacular. Colmer. Colmer. Fue todo una aventura, porque tuvimos que hacer quietud, en Berlín, que hacía poco que se había caído el muro, entonces se fueron las camionetas y nos quedamos en un apartamento. Del otro lado, donde antes era el muro, durmiendo en un colchón en el piso, y Fede me leía un libro, pues no te íbamos nada, ni radio, nada, nada. Yo qué sé. Visitamos ginecólogos por Europa. Por ahí. Qué belleza. Tanta vida. Esta pregunta que tengo. ¿Cuán costoso es o fue para vos pensar la vida de otra manera? Es que no sé si alguna vez pensé la vida de otra manera, en el sentido de que soy una persona bastante racional, por un lado, pero por otro lado, soy una persona muy emocional, me gusta mucho el arte, como que tengo una mezcla así, y en mi vida me he dejado guiar mucho por lo que fue emergiendo de la vida. A veces puede haber sido hasta de manera irresponsable, porque si uno lo mira con perspectiva, capaz que fue medio irresponsable, tuve suerte, como mi madre me decía también, todos los diablos tienen suerte. Pero en verdad fue como que siempre fui como medio aventurera, pero no por por la aventura en sí mismo, sino por tomarlo como venían las cosas que se iban presentando, tomarlas y hacerlas, vivirlas. Entonces es que, no sé si es como cambiarla o es como que la vas viviendo y capaz que a veces no es en esos caminos tan tradicionalmente establecidos, sino en los caminos que me fui trazando, digamos. Me fui trazando, no sé, me fueron, yo qué sé. O sea, te fueron llegando, pero fuiste siendo en base a eso y siendo en base a eso, no es que bueno, me pasó esto. Porque uno cuando la vida le trae cosas, puede tomar distintas posturas, ¿no? No, claro, siempre una decisión, ¿no? Frente a esto, una decisión. Conciencia crítica, pienso, un poco papá ingeniero y mamá emprendedora, ¿no? Es como, ahí, están dando vueltas. Una frase que escribí hoy, además de esta introducción cuando pensaba en la entrevista, pensé en esto de nos sostienen las historias que vivimos. ¿Tenés algunas historias que resignificás hoy en día y que decís, bueno, esto, cuando miro para atrás, conecto puntos y las resignifico? Sí, tengo, en verdad, como soy eso, también muy analítica, soy de mirar mucho eso y digo, claro, y eso me ha pasado en la vida laboral, en la vida personal, que después miro para atrás y digo, mira cómo es, tic, tic, las cosas se fueron conectando y por algo llegamos a un montón de cosas. Tengo personales y tengo profesionales. Voy a contar algo más, profesional, por llamarlo. Buenísimo. Que en mi vida, en verdad, nunca estuvieron muy separadas, o sea que van bastante de la mano. Pero, yo también soy una emprendedora y en verdad, cuando empecé a emprender, fue medio como de manera, a veces hasta no, hasta medio como inconsciente que si no una toma de conciencia, voy a emprender, ahora soy emprendedora, no. Fue como, bueno, vamos a hacer esto con un grupo, en ese momento éramos cinco mujeres, de que estábamos las cinco docentes de inglés, entonces empezamos con ese proyecto de dar clases, había una persona de Estados Unidos que fue la que al principio lo impulsó más, y bueno, claro, pero a partir de ahí, el emprender y el tener tus propias cosas tiene mucho que ver en mucha cosa, y por ejemplo, eso me permitió que cuando tuve mis hijos, me pude organizar mis tiempos, claro, no era que, bueno, tenés tres meses, siempre tenés que volver, porque ahí no había tampoco seis meses de lactancia ni nada, en ese momento, en esa época, en esa época, entonces yo me podía organizar, podía trabajar, podía seguir dando, amamantar a mis hijos y irme a dar otra clase y volver, y bueno, y después de que había nacido mi tercera hija, Magda, que nació con síndrome de Down y que tuvo que ver, que fue como un desafío desde el punto de vista que era una situación diferente, a la que uno venía como acostumbrado, soy arquitecta, pero yo no estaba ejerciendo la arquitectura, estaba en el área de educación, y eso me ayudó muchísimo para poder, por ejemplo, después, empezar a estudiar y a poder acompañar y abrir, más que acompañar, tratar de abrir los caminos para que Magda pudiera estudiar, claro, transitar en la escuela con sus hermanos y que no fue, porque nosotros no queríamos que fuera una escuela especial, no nos parecía que era la mejor educación para ella, entonces ahí viste como que esas cosas que se van atando, mirá qué suerte que me había dedicado más a la educación y me puse a estudiar y a profundizar en eso, y después armé como que algunas organizaciones para apoyar la inclusión, ProEU, Educación Inclusiva, después armé otra, The Alliance para apoyar la inclusión en las empresas, a nivel laboral, y después conocí lo que es una empresa de impacto, eso vino después, y conocí lo que era Sistema B, que son justamente las empresas de triple impacto, que es tan importante, o sea, que vos generás un impacto social y medioambiental positivo, sos, como se dice en inglés, for profit, o sea, ese profit no es a cualquier, esa ganancia no es a cualquier costo, no, estás, o sea, lo que haces es generás un impacto social y medioambiental positivo y vivís de eso, y ahí fue que me fue cerrando y fui uniendo todas esas otras cosas que venía haciendo en un solo proyecto que hoy se llama 4D Lab, entonces como que nunca me hubiera imaginado esa trayectoria, y 4D a su vez se llama 4D porque ya tenía toda una impronta que viene de la indagación apreciativa, del ciclo de las 4D de la indagación apreciativa, que justamente trabaja sobre ver qué es lo que hace que los sistemas estén vivos para potenciarlos, en vez de ir desde el lado de lo que falta, es ese del diagnóstico de lo que está mal, de la carencia, de lo que está mal, y desde ahí tenemos que mejorar y construir, y si sos una empresa y sos una persona, esto lo tenés que, tu meta es que de aquí de tanto mejor es esto, esto era lo opuesto, trabaja desde todas esas fortalezas que tenemos todas las personas, que tenemos todas las organizaciones y desde ahí construís, por eso es una indagación apreciativa, es investigar qué funciona, cómo funciona, pero con esta mirada apreciativa. Que eso, que eso, pensando un poco en esto, vos traías lo de Magda, yo trabajo en educación y cuando suceden que a un estudiante cualquiera se le da un diagnóstico, pasa que muchas veces nos paramos de la carencia, entonces se le da un informe a las familias o se le da un informe a los centros educativos donde dice todo lo que no puede hacer, entonces no, no, no puede leer o no logra tal cosa o tiene debilidades en esto, bueno, pero qué puede, qué necesita esta persona y a veces esos informes ni siquiera se le devuelven a los estudiantes, ¿no? A veces hay cosas escritas de que los estudiantes ni se enteran y pasan y es como, bueno, pero cómo esta persona va a tener conciencia y va a poder transformar y acompañar los procesos que queremos hacer con si ni siquiera sabe o si no estamos de acuerdo en los espacios educativos, entonces en ese proceso que vos viviste con Magda que ustedes vivieron con Magda porque fue un proceso familiar, ¿cómo fue ese proceso? Más, no te hablo de la Magda de ahora, pero sí de su acompañamiento en lo educativo. En verdad fue un proceso riquísimo, esa es la verdad y tengo que decir que me he encontrado en este camino con gente divina, gente maravillosa y me encanta siempre nombrar a Chispa Pastorino que fue de las personas que más y a Claudia Raviero también de las que más como impulsaron y nos empujaron a que Magda pudiera seguir y haciendo todo, ¿no? Chispa fue una de las fundadoras de la carrera de psicopedagogía. Claro y además una mujer divina chispa por eso le decían chispa por la cancha por la cancha y o sea que conocí gente maravillosa esa es la verdad divina mucha, mucha gente y muchas docentes y muchos equipos muchas personas y también nos encontramos con muchas barreras y con muchas cosas que de mucho dolor dolor desde el punto de vista de que no que bueno está gente que todavía no y te voy a decir que no gente que lo hiciera con mala voluntad a veces hasta gente con buena voluntad pero con buena voluntad que pero con con una mirada tan tan justamente desde la carencia y están poniendo el límite y están diciéndote cosas a vos que que yo a veces le decía pero mirá si yo te voy a decir a vos eso de tu hijo o de tu hija claro porque tú sabes que me lo podés decir a mí claro y que lo tenés que aceptar y que no tenés que enojarte no y que lo tengo que y todavía y que si todavía digo que no estoy de acuerdo me dicen claro vos porque sos una cabeza dura o una negadora una negadora no la mamá todavía no acepta claro negadora eso es eso es increíble y sigue pasando hasta el día de hoy y es difícil eso porque a veces yo he tenido mucho cuidado en a veces no querer lastimar a la otra persona que me está diciendo algo espantoso porque sé que no me lo están diciendo con mala intención pero por otro lado le tengo que decir yo creo que en una de las charlas conté a mí cuando nació Magda una persona me dijo ay que mi mamá se había muerto hace poquito me dice qué suerte que se murió que tu mamá no está para que no tenga que vivir esto si vos te ponés a pensar ¿cómo vas a decir eso? y además en ese momento poder pararte y decir ¿qué me estás diciendo? claro no me digas eso me tenés que decir lo opuesto me tenés que decir qué lástima que no está tu mamá para acompañar estos procesos es lo opuesto pero de esas tengo un millón un millón de historias pero también te has dedicado a acompañar a otras personas a vivir estos procesos y en eso te nutrís vos porque también si hay algo que te hace valiosa en eso es que te has dedicado a acompañar desde la colaboración y vos también en tu discurso traes mucho el tema de la colaboración ¿no? este bueno creo firmemente en eso ¿no? en colaborar y además si no colaboramos es muy difícil realizar las transformaciones que tenemos que realizar porque nadie puede hacer todo venimos creo que en el mundo venimos mucho del paradigma del superhéroe y la super heroína ¿no? como que uno va a cambiar el mundo vos que traías hoy en día lo del emprendedurismo ¿no? el exitismo está muy vinculado a eso ¿no? y el exitismo solo como el self-made man ¿no? man además claro of course este tal cual ¿viste? como que y si quieres tú puedes no no es si yo quiero puedo capaz que quiero y no puedo y además no podés hacer las cosas solo emprendedores digo el que dice solo no te entiendo un equipo atrás trabaja en equipo y eso es en todo en la vida y además no podés realizar las transformaciones que querés vos nunca podés tener la visión de todo ¿y quién tiene la verdad? nadie tiene la verdad ¿no? entonces en esto de colaborar junto a otros y a otras y otras personas y otras organizaciones en esa riqueza de esa diversidad de miradas porque es así cuando trabajás junto a otras personas te enriqueces de otras miradas y cuanto más distinta a ti es la persona más rico van a ser esos procesos entonces desde ahí es de donde realmente podemos nada transformar lo que sea nunca es solo vos estás en educación y sabés muy bien por ejemplo a veces la tarea docente está muy sola y de ahí muchas de las cosas que pasan hoy en día en la docencia también porque no podés trabajar solo no podés trabajar sola tenés que está bueno poder planificar con otros y con otras poder investigar sobre tu propia práctica discutirla con otra persona mejorarla vos hablás esto de salir del paradigma de la escasez y navegar hacia un paradigma de la colaboración ¿no? también traés como conceptos que a veces como en los tiempos que vivimos como de de las redes sociales y yo que sé qué pueden quedar como como disminuidos por la mucha utilización o mala utilización que le hacemos pero que son muy valiosos como por ejemplo la flexibilidad la adaptabilidad ¿no? la valentía sí porque hay que ser valiente para poder pensarse sí creo que eso es hay algo que esto este que esto viene también de la teoría U que es algo que estuve contando y me encanta y me parece contanos contanos igual sí porque bueno porque se hace un poco que para poder transformar un sistema ¿no? el sistema tiene que poder verse a sí mismo también ¿no? entonces y parte mucho de esto de que tenemos que acallar un poco la voz del juicio ¿no? y para eso necesitamos tener la mente abierta y ser curiosos acallar un poco la la voz del cinismo que también a veces la tenemos a flor de piel y para eso también necesitamos y que tenemos que abrir el corazón y ser compasivos ¿no? con el sentido de que a veces entendemos la compasión como el pobrecito ¿no? el compasivo es el ¿no? estamos en esto el compartirse sí justamente no solamente te entiendo a ti nos entendemos nos compartimos tal cual y el tercer punto es en verdad es superar el miedo que no quiere decir que no lo tengas tenés miedo pero poner las manos ser valiente y actuar ¿no? porque si abriste la mente y vistes o sea ¿no? ese velo que a veces tenemos frente a ciertas cosas bueno se nos cayó ese velo lo vimos ¿no? porque a veces no lo vemos que eso es lo que te digo cuando la gente que me ha dicho algunos disparates de estos es porque todavía no lo vio no vio que me está diciendo un disparate bueno abriste la mente bueno te queda abrir el corazón entonces hay más pero ahora en base a eso tenemos que actuar entonces en consecuencia para cambiar esas cosas que no estaban y y eso que vos me decías de lo de la escasez hacia la colaboración porque en verdad vos cuando colaborás generás abundancia ¿entendés? entonces antes era lo que tengo solo esto y empezás a colaborar y surgen y surgen y surgen cosas y es así yo lo tengo comprobado lo tenés que vengan de a mil tiene que ver con eso y no es ajeno o sea yo cuando cuando no es ajeno esto que vos traes de la colaboración de cómo mirás los sistemas cómo contabas hoy que habitás la naturaleza ¿no? porque la naturaleza tiene esas características es diversa es frondosa se nutre de distintos sistemas que están sincronizados entonces ¿vos te acordás? no te digo que haya un momento pero pero de alguna situación o de algún recuerdo que tengas ¿cuándo fue el momento en que comenzaste a pensar la inclusión en un sentido amplio que involucre lo social lo educativo lo económico lo ambiental ¿cuándo? estas ideas ¿cuándo vinieron? bueno creo que se van construyendo ¿no? porque es un poco eso que estás porosa y abierta y curiosa y probando y aparecen y van apareciendo pero mucho también tuvo que ver con esto cuando conocí lo de Sistema B eso sí en eso de de verlo desde bueno para mí eso de Sistema B fue para una cosa nueva para por ejemplo en el mundo de las empresas que yo nunca no lo conocía y a mí mucha gente me había dicho ay bueno pero lo tuyo no es un emprendimiento es como fue que me dijeron te generaste un trabajo y le das trabajo a algunas personas pero no tenés como claro por eso porque no generás un montón un montón de plata este y ahí vi bueno no pero podés entonces parecés más una energía no no estaba bien estás generando un impacto en esto eso ahí me abrió ese mundo a que había gente que también que estaba pensando el mundo de otra manera le pusiste de alguna manera le pusiste nombre a lo que te estaba pasando exacto es como nada estaba encantada cuando lo conocí dije yo ya rezo hoy ahora lo que tengo que hacer es certificarme pero ¿dónde lo conociste? lo conocí por una en verdad por una persona por Carmen Sanguinetti que era senadora pero en ese momento no lo era pero porque ella tiene una hija con síndrome de Down y de ahí nos conocimos en verdad y ella en ese momento después me contactó por eso porque cuando nació su hija que es mucho más chica que mi hija un poco siempre nos contactamos entre las madres para la red sí la red para de apoyo para sostener para ver para aprender y bueno y ella estaba ahí en Sistema B y me dijo ay Merced yo quiero que des una charla y ahí lo conocí y lo que tiene que ver eso que a partir de ahí también entonces empecé a ver que había yo ya me movía bastante en redes en redes regionales en redes globales mucho en los temas de inclusión claro pero ahí empecé a poder ir a algo todavía más aún más sistémico que no quedara tan estancado sino y que creo que eso está buenísimo que es justamente el querer transformar la manera en que convivimos ni más ni menos sí y eso engloba todo porque es como nos diseñamos como humanidad en algún momento y nos fuimos diseñando y que hoy por hoy bueno no es sostenible además de que venimos de una de una cosa muy también de bueno con los temas que es lo que él tiene que ver de género ¿no? el rol de la mujer y todo que eso ya va ganando impulso pero bueno tenés que venir combatir por de una manera años de historia que te que cuesta atravesar y así la manera en que consumimos la manera en que nos organizamos la manera en que está pensada la educación la manera en que están pensadas las instituciones las empresas bueno todo nos tenemos que ir rediseñando en todo entonces me sigo cada vez me voy vinculando a más redes más cosas que están en eso y es divino porque en verdad si vos lo mirás empezás a conocer y yo lo veo así es como honguitos que han ido saliendo por todas partes tac 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 del mundo y que se van interconectando van generando redes se van conectando y entonces van escalando ese propósito esas ganas de cambiar pero no es porque viene de arriba para abajo y no es porque me hago ahora wow invado el mundo sino son comunidades que van generando transformaciones y se van conectando con otros para ir este sinergiando si no sé si existe esa palabra no importa pero está buena pero está buena también esto de de los supuestos me quedé con una frase que trajiste que fue los supuestos en los que tomamos nuestras elecciones ya no son válidos los sesgos que tenemos si y quiero porque no se ve pero quiero que sepan que Mercedes bajó los ojos y me dijo si ya está como diciendo no va más esto y bueno estamos llenos de esos supuestos ¿no? ahora acabamos de hablar en esto en por ejemplo en el mundo de la empresa no más o en el mundo del emprendedurismo el pensar que el único fin que tengo es ganar plata no puede ser un fin en sí mismo ya que eso es algo que es un medio para otra cosa pero en muchas hablas y dices bueno pero no esos supuestos los tenemos que cambiar o sea y nosotros también en la toma de decisiones lo tenés que cambiar y después lo digo en cada cosa cotidiana porque es hasta en lo que vos cuando vas a comprar ¿qué compro? ¿y a quién le compro? ¿compro esto que sé que muy probablemente haya sido hecho sin el cuidado de las personas que lo están haciendo? claro ¿sin el cuidado de donde viene la materia prima? ¿o pago un poquito más y compro donde yo sé que tuvieron cuidado con la gente que está trabajando respetando sus derechos y su manera y su dignidad más que su derecho su dignidad y están cuidando el medio ambiente esas son tomas de decisiones que tomamos que estamos todo el tiempo en la educación también ¿no? en eso de de que todavía le seguimos diciendo a algunos niños o niñas tú acá no podés estar ¿en base a qué? ¿por qué? ¿no? o podés estar pero sí pero pobrecita pero desde qué lugar estás ¿no? y cómo te miro y cómo te miro y qué atribuyo a tus formas y qué creencias tengo qué construyo alrededor del que estés en el espacio educativo ¿no? lo simbólico que a veces pasa a veces no pasa mucho ¿no? entonces eso de poder parar pensar saber qué hay detrás el fin cuál es que pase de año que tenga el check de haber pasado por el sistema educativo ¿no? el fin es que esta ha sido una experiencia valiosa claro y en eso hay como mucho que se juega muchísimo muchísimo justo el otro día hablábamos con con Federico con mi marido ¿no? que nada que nosotros por ejemplo yo sé en qué momento fueron por ejemplo que cambió la relación de Magda y sus amigas por supuesto a la adolescencia por lo difícil pero también por unos referentes adultos que antes había tenido otros que no eran así que la miraban como la que no puede claro y entonces también se lo pasaron eso a sus compañeros ¿no? el que pobrecita y y se iban para afuera a un campamento y Magda iba a los campamentos desde que estaban en la escuela y nos llamaba a ver a ver ¿quieren hablar con Magda? no no quiero hablar con Magda Magda tampoco quiere hablar con nosotros ¿viste? todo el campamento claro y eran todos sus miedos pero y yo sé que quiero creer que nunca lo hizo de un mal lado pero eso por ejemplo le afectó la relación con sus amigas la manera en que nos miran claro y como después entonces si el referente te mira así los amigos la empezaban a mirar más así también claro sí sí que a veces son cosas muy difíciles de poner en palabras porque en realidad en la media hay que ser cuidados y en la medida en que uno lo va poniendo en palabras el otro se siente como bueno se defiende entonces es un proceso paciente regenerativo pero necesario muy necesario necesario porque hay un sistema que ya no puede más y hay hay personas que están muy segregadas y vos traías este dato también de uno de cada siete ¿no? tiene una discapacidad y si miramos la vida ¿no? si miramos las calles si miramos los espacios educativos si miramos invito a la gente que nos está escuchando a mirar su trabajo a ver si uno de cada siete de los que está ahí tiene una discapacidad y si no están ahí ¿dónde están? ¿en los clubes? ¿no? ¿dónde están? cuando vos me dijiste eso hace un tiempo a mí me llevó como a pensar eso en el bondi ¿no? no hay no hay no hay y están y están y están total lo que pasa es que no están pudiendo pero no porque ellos no quieran sino no los estamos dejando participar de la sociedad este y y en estos procesos así de transformación y claro que son procesos igual yo creo que hay un momento que vamos a tener que ponernos un poquito más las pilas porque vos acabas de decir esto ¿no? en esto de que sí uno se tiene que poner con paciencia para si bien el otro pero el otro te está lastimando total y está lastimando de repente a tu hijo o a tu hija y vos tenés que no mirar el límite pero somos seres humanos también entonces hay momentos que 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 nada te matan sí te parten sí total total que ya está ¿tenés alguna práctica regular? escribís ¿te gusta leer? sé que te gusta hacer danza sí estoy haciendo danza eso es espectacular estoy encantada es como el playroom feliz feliz siempre me gustó mucho la música ¿no? de chica aprendí un poco de piano con mi tía abuela que era pianista y después estudié guitarra solfeo ¿viste? todas esas cosas y mi familia era muy musical y mi familia de ahora somos muy musicales y la danza me encanta no pero lo que tengo me gusta leer leo bastante tengo épocas que leo más y menos a veces menos a veces leo mucha cosa como de estudio pero de estudio que es más de pero porque me gustan pero también me encantan las novelas ahora estoy tratando de tener mi mesa de luz siempre más novelas no tanto cosas de estudio este me gusta el yoga entonces de mañana generalmente tengo una pequeña rutina que me hago para para estirar y arrancar el día bien y camino camino mucho es mi medio de transporte si puedo es mi medio de transporte a todo lugar donde pueda llegar caminando voy caminando vuelvo caminando y si no tuve esa oportunidad salgo a caminar si puedo camino camino y haces danza contemporánea danza contemporánea en el espacio de desarrollo armónico que fue en verdad donde empezó Magda a hacer danza cuando tenía 7 años empezó danza porque Magda le encantaba bailar queríamos buscar que tuviera un espacio bueno que se yo que no fuera solamente el de la escuela y y fuimos al espacio y enseguida todo bien viste que me sé bendisco Valentina Vidard que fue su profe que es la que sigue acompañando a Magda ahora y siguen son colegas ya porque trabajan hacen muchas cosas juntas es una bailarina divina además de ser una persona divina era la profesora y claro y Magda no se animaba a quedarse sola entonces yo me quedaba en un rinconcito para no jorobar y yo las miraba bailar y disfrutaba yo decía yo esto lo quiero hacer y en ese año mi hermano Roberto el segundo fue cuando tuvo el coma diabético y y que fue re triste en verdad porque nada fue re triste porque tenés un coma diabético se te mueren las neuronas acá quedás como la gente te dice en estado planta entre comillas digo yo y los médicos ya no te quieren tirar a la basura ya no sos persona bueno todas esas cosas espantosas dos nenes chiquitos mi cuñada mi padre mamá ya había fallecido y yo iba ahí a llevar a Magda Danza y era el momento y era mi momento era me llenaba de paz y si no a veces me bajaba no me veía ni lloraba tranquila lloraba todo eso pero bien lo lloraba bien tenía como un espacio que lo podía como canalizar ahí y nada y después Magda seguía ahí bailando y después de mucho tiempo empecé yo a bailar ahí y tiene que ver con esto como en el en el desarrollo con el cuerpo ¿no? el desarrollo armónico es integrador es complejo abarca todo y es un poco más de lo que venimos hablando ¿no? sí porque tenemos esto muy este todo lo intelectual muy muy cultivado ¿no? y muy priorizado vamos a decirle ¿no? muy priorizado ¿no? todo lo que tenga que ver con lo intelectual lo emocional estamos empezando un poco más pero también nos falta mucho puede y debe rendir más puede y debe rendir más y lo corporal re alejado re y el cuerpo es nada nosotros somos una integralidad es el instrumento sí ¿no? y en esto también de las transformaciones sistémicas hay toda una cosa también lo que es la teoría el teatro de la presencia social y cómo justamente a veces vos podés ver muchos puntos ciegos de los sistemas que que no los podés ver con la razón pero que a través del cuerpo quedan visibles ¿no? es increíble y cosas que están estancadas en los sistemas y cómo las podés visualizar justamente a través del cuerpo y que capaz que con el intelectual lo lográs ver cómo podés sacarle el stack el estancamiento ¿viste? a ciertas cosas ¿y eso cómo? bueno eso es todo un trabajo yo no soy tampoco una experta soy una un aprendiz pero bueno vas trabajando con el cuerpo y empezás y empezás a dejarte guiar y la gente se anima a esas cosas y bueno en verdad yo te imagino llegando perdón pero te imagino llegando a una organización uno ve a la gente cuando llega a algunas organizaciones más empresas ¿no? los ve vestidos como yo que trabajo en educación y me visto como quiero para ir a mi o no y tiene todo eso bueno uno los ve vestidos como bastante uniformados ¿no? y llega una persona bueno igual esto lo viví contigo ¿eh? llega una persona y le dice bueno ahora vamos a respirar ¿cómo te miran? sí hay que hay que ir como viste superando esas cosas hay que es lo que justo eso lo hablábamos también ¿no? creo que hay más un poco más de apertura vos vas tanteando el terreno claro ¿no? como que yo digo cuando vos querés tender puentes de un lado al otro tenés que ver cuál es la brecha que hay a ver si da para tender este puente o primero un puentecito más intermedio ¿no? bien sí entonces vas caminando eso lo lo tenés que ir percibiendo y a veces también tenés que ir jugándola tenés como que ir que en este creo que hay una mayor apertura y bueno y también vamos este a medida que la gente después va viendo los resultados también te vas pudiendo claro ahora justamente vamos a hacer este este encuentro va a ser mucho un encuentro que vamos a hacer ahora entre poquito en base a eso también cómo podemos avanzar en esto de la inclusión viviéndola con toda la integralidad con cabeza cuerpo y alma ¿te animás a presentarte? soy Mercedes Viola de Ambrosis a veces no digo mi segundo apellido porque la gente piensa que es como ¿no? en una época era pero yo quiero honrar a mi madre y me gusta que mis hijos también me honren porfa este es un mensaje para los tres ahí va si no quedó claro y creo que yo a veces muchas veces he dicho cómo me defino me defino como una creyente creyente desde el punto de vista que creo de que creo creo en la gente creo en la vida creo así me da algún porrazo pero creo me gusta eso y soy esencialmente no es optimismo infantil pero tiendo a mirar el nada las cosas con esperanza con confianza soy mamá estoy con mi pareja que son bárbaro nada y soy una persona creo que bastante un poco definí como una a ver permeable no sé si es la palabra pero siento mucho abierta sí abierta y siento a la gente veo más allá de la gente no sé cómo explicarte eso de que me doy cuenta y por eso a veces no me enojo frente a ciertas cosas que me dicen porque veo lo que hay atrás de eso compasiva puede ser sí tengo como que eso que eso a veces me juega a favor y a veces me juega en contra no no pero está pero me gusta estoy en este camino de que se vayan cayendo y a mí también los velos y ayudando a que otros y no tiene retorno y eso este ya creo que me va definiendo y me define o sea que también el el estar abierta justamente a a buscar estas nuevas maneras y a vivirlas o sea que buenísimo no sé una presentación rara como vos gracias Mercedes muchas gracias a ti las conversaciones de trazados se graban en las noches de Escaramuza la idea y la producción ejecutiva son de Rocío Esquiapapietra la producción general es de Quique Martínez Marquese la dirección de sonido edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista la locución es de Gabriel Calderón y Martín Abonazo las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández y Diego Fernández